Hola, ¿qué tal todas? Bienvenidos a, bienvenidos, bienvenidex todos al evento. Y bueno, al evento de cierre, perdón. Y gracias por acompañarnos en este evento. La verdad es que estamos súper contentas. Justamente ahorita en backstage estábamos diciendo, ya nos queremos reunir, ya nos tenemos que ver. Este, no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer una gira en la Ciudad de México, después en las ciudades de América, de toda América Latina. Y bueno, el caso es que ahorita estamos en un evento virtual. Y bueno, como les he dicho, pues hay que tomar lo bueno de lo malo. Y pues la pandemia nos dejó los eventos virtuales, pero nos permitió acercarnos más a otras grandes mujeres que están en otros países, que pues de hecho no conocíamos. Y bueno, ahorita en el cierre vamos a hacer dos cosas. Vamos a dar los reconocimientos de SG for Women y después vamos a realizar las rifas del evento. Entonces, no se vayan, espérenos aquí. Y bueno, entonces, primero que nada, les quiero platicar rapidísimo. La iniciativa SG for Women nació a partir de que primero nació el evento, porque nos lo pidió un patrocinador, después nos dimos cuenta de, ay, no, pues sí, esto hace mucha falta y hay mucho que hacer aquí. Y bueno, ya este evento lleva, el evento es de Update for Women, lleva ocho ediciones, creo que sí. Empezamos a hacer uno cada año, después ya dos cada año y empezamos obviamente presencial. Hacíamos también en la Ciudad de Monterrey, en México. Y bueno, pues ahora son virtuales y tenemos la oportunidad de estar en contacto con muchas más mujeres. Y bueno, estamos muy contentos y además nació la iniciativa y dijimos, bueno, pero pues es que no hay que quedarnos solo en el evento, sino hay que hacer todavía algo más. Entonces, pues nosotros como Software Guru, por lo que hacemos, lo que nos ha tocado hacer es, por ejemplo, ayudar a chicas a conectarse, a que sean speakers, a, no sé, que consiguen un mejor trabajo, a darles consejo, no sé, lo que les podemos acercar, lo que esté en nuestras manos, pues con mucho cariño lo hacemos. Y además también ayudar a las empresas a un poco entender y resolver este, esta necesidad de que los equipos deben ser diversos, deben ser inclusivos y cuáles son los beneficios de eso, ¿no? Entonces, bueno, Software Guru es una plataforma y espero que la sigan aprovechando y espero que a ustedes les ayude mucho. Y bueno, esperemos que la iniciativa de Software Guru siga y siga haciendo más cosas y más frecuente y que sigamos en contacto. Y bueno, parte de la iniciativa, pues que también nos dimos cuenta, oye, pues es que hay que, hay que reconocer, hay grandes mujeres que están haciendo cosas increíbles, muchas iniciativas, muchas iniciativas, estaba yo pensando, o sea, esta dinámica de que se crearon de repente y que hay tantas iniciativas y comunidades de mujeres y cómo nos apoyamos entre nosotras y además cómo, este, gracias a los chicos y los hombres que nos apoyan también muchísimo, este, pues cada vez nos impulsamos más, ¿no? Seguimos adelante y cada vez logramos mejores cosas y superamos los retos más difíciles. Entonces, la verdad, para mí esto está increíble, es una gran experiencia y bueno, pues es un, es un placer, ¿no? Poder estar aquí detrás. Y bueno, ahora sí les voy a decir, tenemos aquí invitadas a todas las ganadaras de estos reconocimientos que vale la pena mencionar y hacer énfasis en que los otorga la comunidad, la comunidad las nomina y la comunidad vota, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento que por eso vamos a empezar, que es el de inspiración. Y bueno, ese sí dijimos, ese sí nos vamos a reservar, pero obviamente tenemos un pequeño comité que vamos a ir armando con las personas que reciban este reconocimiento y también apoyadas por las iniciativas que reciben el reconocimiento de solidaridad. Entonces, y también a partir de las nominadas, por ejemplo, a líder emergente identificamos algunas que dijimos, no, pues es que esta no va para líder emergente, esta va para inspiración. Entonces, total que ahí hicimos, recibimos, teníamos varias nominadas o varias propuestas y teníamos varias opciones y entonces las estuvimos revisando. Y bueno, les voy a contar que el premio de inspiración se otorga a una mujer con reconocida trayectoria en la industria de TI que ha inspirado y apoyado a otras mujeres de manera personal o colaborando en iniciativas u organizaciones que apoyan a las mujeres. Y ahora le voy a pasar el micrófono a la doctora Hanna Octava que estamos muy contentos porque nos está aquí acompañando. Este, muchísimas gracias Hanna por estar aquí. Ella obviamente ganó el primer año el reconocimiento e inspiración porque es una gran inspiración para nosotras, Hanna. Pero bueno, ahora paso el micro para Hanna. Bueno, muchas gracias Mara por, primero por ser la primera reconocida, pero antes de que hablo de Mariana y para que entiendan por qué este reconocimiento se lo merece muchísimo, quiero, estuve recordando y viendo en mi currículum para ver las fechas que la primera vez que a mí como mujer me invitaron a un evento que se llamó panel para, el panel para ver el papel de mujer en ingeniería fue en el año 2009. Y Mara, tu primer software guru for women fue en el ITAM en el año 2008 y me acuerdo muy bien que en ese primer evento dedicado a mujeres de TI, tuve la ponencia que decía somos pocas, somos pocas pero picosas y me da muchísimo gusto que apenas siete años después puedo decir somos muchas y mucho más picosas que hace siete años y no solamente en México, sino veo este movimiento con mucho gusto en toda América Latina y es fantástico. Bueno, cierro la introducción y mi felicidad por participar en este evento y ahorita paso a nuestra reconocida como mujer inspiración, Mariana Pérez Vargas, que tuve la enorme suerte de conocer tuve la suerte de conocer a Mariana, que voy a llamar Marianita porque siempre me refiero a ella de esta manera tuve suerte de conocer a Marianita en el año 1997 durante mi primera estancia de sabático en IBM de México que acaba de comprar la empresa Tecnosis y Mariana fue una de las compradas integradas a IBM y a mí me invitaron Gloria Quintanilla que fue en este momento responsable de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En China haciendo evaluaciones. Entonces, bueno, para mí es un ejemplo de mujer todopoderosa y aguantando todos los truenos, y bueno, desde el punto de vista profesional, como jefa de negocio, directora de un negocio. Por otro lado, se involucró como empresaria con AMITI. AMITI es asociación, bueno, para los que no la conocen, es asociación mexicana de AMITI, de industria de tecnología de información, ¿verdad, Marianita? No me equivoqué. Que es una asociación, una de las más antiguas, de grandes, principalmente la dirigen hombres de grandotas empresas tecnológicas internacionales que tienen sus también representaciones en México. Y Marianita supo entrar en esa asociación y encontrar espacio para crear un grupo de apoyo a las mujeres. Y no solamente a las mujeres de negocio, sino también a través de diferentes iniciativas hasta apoyar a las niñas para que se atrevan a entrar en esta área. Entonces, tiene muchas actividades adicionales relacionadas con esto. Y además, es madre de trizas que ya este año entraron a la universidad, las tres. Entonces, imagínense, durante todos esos últimos 20 años, Mariana hizo esos milagros que para mí me parecen sobre, bueno, de maravilla. No muy comunes. Por eso, sí, abogué mucho para que se te otorgara este reconocimiento, porque sé que lo mereces, Mariana, y te felicito muchísimo. Ay, estoy tan emocionada que creo que no puedo hablar. Muchas gracias, Hanna, Mara, muchas gracias, muchas felicidades, pues, por todo esto que haces, por todo esto que hace Software Guru. Me ha tocado caminar de la mano con Mara, la conozco desde hace muchos, muchos años, ¿no? Este, inclusive, bueno, embarazadas nos conocimos, ¿no? Este, me tocó justo el inicio de Avantare, muy cercanamente con Hanna y con Mara. Y realmente estoy muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes. Y, bueno, súper, súper emocionada. Realmente fue una sorpresa cuando Mara me contactó. No me dijo para qué, ¿no? Este, y de verdad estoy súper emocionada de recibir este premio. Muchas, muchas, muchas gracias. Y, bueno, no puedo decir más, más que de verdad, súper emocionada. Muchas gracias. Y, bueno, pues, a seguir inspirando más niñas y mujeres que de esto se trata, ¿no? Creo que el tener esta sororidad y apoyarnos unas a otras nos van a llevar a hacer más y más picosas, porque todavía esta industria necesita muchas más mujeres. Muchas gracias y, de verdad, un fuerte abrazo a todas. Gracias, Hanna. Bravo. Muchas felicidades, Mariana. Muchas gracias. Siga inspirándonos, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Y, bueno, ahora vamos a dar los reconocimientos del líder emergente. Y, bueno, les platico. La líder emergente es una mujer que de alguna u otra manera está involucrada en las tecnologías de información. Y, bueno, este, como les mencionaba al principio, este es un reconocimiento donde la comunidad las nomina, la comunidad vota por ustedes. No sé, no sé, porque las han apoyado, porque conocen su trayectoria, porque salieron de repente y además son, no voy a decir de repente, ¿verdad? Porque no salen de repente, pero, bueno, son un líder de muchas mujeres que las siguen y que de igual manera les inspiran y que les, pues, se ven guiadas por ustedes en algún ámbito, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar el primero y el segundo le voy a pedir a Jime. Y, bueno, ella, les voy a decir, es una persona líder, tanto a nivel de personas como técnicamente, que inspira a desarrolladores, incluso a líderes a ser mejores. Siempre está buscando la forma en cómo ayudar a la comunidad. Como especialista en backend, desde hace más de 10 años, ha incursionado en diferentes roles de TI, así como ha dado capacitaciones y varias prácticas a otros developers. Y es un referente de backend por su trayectoria y conocimiento. Y, pues, ella es Vianey Itzayana Reyes. Muchas felicidades, Itza. Muchas gracias por estar aquí, pues. No sé, ¿quieres dar unas palabras? Sí, pues, muchas gracias. Agradecer a Software Group por toda esta iniciativa que tienen. También, pues, agradecer a todas las personas que me han acompañado en este, pues, este mundo del desarrollo que ya llevo un ratito en estos temas del código. También cuando me nominaron fue una sorpresa y empecé también a ver a mis otras compañeras y entré a ver sus perfiles. Y, entonces, pues, me inspiran. Fue como muy bonito como toda esta experiencia. Y también me dio como muchas ganas, o sea, de seguir haciendo como muchas cosas, ¿no? Me dio muchas ganas. Y ahorita, por ejemplo, de trabajar con todas ustedes. O sea, de buscar más comunidad, de buscar más mujeres interesadas. Porque creo que a través del software podemos impactar a muchas personas y también podemos hacer cosas muy increíbles. Entonces, pues, muchas gracias y, pues, sigamos trabajando porque todavía el camino, pues, es largo. Felicidades, Itza, y muchas gracias por todo tu esfuerzo, por compartir con nosotras. Y, bueno, a la otra líder emergente le dejo a Jimena el micro. Gracias, Mara. La verdad, sinceramente, antes de dar a conocer, fue una decisión muy difícil. Y, realmente, todas las que llegaron a postularse, o sea, increíble, el talento, ahora sí, la valentía y toda esa experiencia. Por ello, queremos también felicitar a nuestra siguiente reconocida como líder emergente. Sí, me gusta ponerle un poquito de tensión. Y es María Isabel Flores. Ella es una mujer con una gran historia de superación que la llevó a entender lo importante que es prestar ayuda y que ayudar y hacer comprensivos gratis. Una mujer que apoya a las mujeres con la cual tiene contacto no solo le hace ayudarlas a crecer de forma profesional, sino que también les ayuda en lo que puede en forma personal. Y es la fundadora de AWS Girls Chile. Muchísimas felicidades y, pues, un abrazo desde México. Y, la verdad, gracias por inspirarnos y por todo lo que haces. Bueno, muchas gracias a todas. Qué bonito tener este espacio. También me pasó así como que me dijeron, súbete, que tenemos una sorpresa. No me lo esperaba. Bueno, primero quiero agradecer a toda la comunidad porque tenemos una gran comunidad a lo largo de América Latina donde siempre estamos como muy pendientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos como muchos grupitos en cada país, pero a lo largo somos como uno solo. Así que, primero, nada, agradecer a la comunidad. Y, segundo, bueno, nada, no dejen, estoy, estoy como, cómo decirlo, me están inspirando. De hecho, ahora, ahorita que estaban comentando, todo el tiempo que llevan, toda la trayectoria, creo que es increíble aprender de ustedes porque me imagino que han pasado lecciones, momentos, que nos van a servir a todos. Entonces, creo que hay que seguir uniendo fuerzas. Y, bueno, por último, nada, creo que es importante que en el momento en que vayan creciendo y vayan aprendiendo, siempre recuerden ir jalando un poco a los que vienen detrás, ¿no? Porque un día alguien nos enseñó y nosotros tenemos que enseñarle a los que vienen detrás sin perder esa humildad que debemos tener siempre, ¿no? Porque a veces cuando la gente va creciendo suele perder la humildad, entonces nada de eso. Traten de ayudar a los que vienen detrás y no pierdan la humildad. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Y, bueno, ahora siguen los reconocimientos de sororidad, que ahí también tuvimos un cuasi empate, entonces dijimos, no, vamos a dar dos, ya. Entonces, bueno, voy a dar el primero a la comunidad Women in Data Science, Power and Engineering, que está con nosotros aquí, Juanita, que es la líder de la comunidad. Y, bueno, les platico que esta es una organización sin fines de lucro con el propósito de difundir, promover, enseñar tecnologías disruptivas, enfocándose principalmente en temas de ciencia de datos, big data y ciencias exactas, con su principal orientación en apoyar a otras mujeres sin dejar de ser una comunidad inclusiva. Y, bueno, pues, felicidades, Juana. No sé, bueno, yo estoy en México y conozco perfecto lo que hacen. Felicidades. Está padrísimo lo que están haciendo, pero, bueno, y creo que ya tienes otras iniciativas. Sí, de hecho, muchas gracias. También me avisaron hace un ratito y yo así como que, ¿cómo? Muchas gracias por este espacio. También, como lo decían las otras compañeras, falta mucho por hacer. Esto no nada más tiene que quedar en las comunidades. Yo espero que en un futuro ayudar a otros y a otras esté tan generalizado, tan normalizado, que sea algo tan natural, que cuando un día, digamos, ya no necesitamos estos espacios porque ya está normalizado en nosotros. Espero un día llegar a verlo. Esto inició como un motivo personal de dos mujeres que queríamos ayudar y ha crecido. Y nos hemos movido a otros rubros también. Ahorita estamos apoyando un diplomado en ciencia de datos enfocado a la salud. El primero en Latinoamérica, completamente enfocado en sistemas de salud latinoamericanos. Y, pues, ahí estamos también apoyando además iniciativas. Les agradezco mucho. No sabía que estábamos nominados hasta hace rato que me habían avisado. La verdad me sorprendió y, pues, es un gran motivante para seguir adelante. Y, por supuesto, que todas ustedes me inspiran, me motivan y espero un día poder colaborar con todas ustedes. Gracias, Juana. Felicidades. Y, bueno, el segundo premio Sororidad. Dejo ahora el micro a Hanna. Bueno, el otro grupo que fue galardonado como Sororidad, con ese nombre de hermanas que se apoyan, es para mujeres de la Academia Mexicana de Computación. La Academia Mexicana de Computación, bueno, primero, felicitaciones y ahorita les cuento un poquito. La Academia Mexicana de Computación se ha fundado hace pocos años, ocho, nueve años, como recogiendo los mejores investigadores y profesores de México para dar a conocer que en el área de computación también podemos hacer investigación y muy buena educación en México. Y dentro de este, dentro de un grupo fundador, yo fui la única mujer. Entonces, se pueden imaginar que realmente en el ámbito académico de computación, tecnología, de información, llame como se llame, somos, el porcentaje de mujeres es todavía relativamente bajo. Y entonces, tú, en una de las primeras reuniones de esta Academia, se nos ocurrió hacer una reunión de estas pocas mujeres que fuimos miembras de la Academia en los primeros años. Y este grupo, durante estos pocos años, ha crecido mucho y estas mujeres en los últimos años crearon un grupo de WhatsApp que se apoya de una manera increíble. Si una tiene un evento, lo comparten de inmediato por todos los medios. Si una tiene un lugar donde puede estudiarse a nivel maestría o doctorado en áreas interesantes, lo distribuyen. Se están apoyando muchísimo y este grupo y el grupo de las mujeres dentro de Amex Comp, que anualmente se invitan y evalúan nuevos aspirantes a la Academia. Y gracias a este trabajo que están haciendo esas mujeres, este grupo está creciendo. Y yo diría que dentro de la Academia es el grupo más activo que realmente hace cosas. Entonces, reconozco muchísimo, bueno, felicito a Alejandra como representante de este grupo, Alejandra Silva que está presente aquí, por todo su trabajo que han hecho. Y bueno, sigan así para que lleguemos por lo menos a 50-50 en proporción de las mujeres en la Academia. Porque con mi propio ejemplo yo veo que si una es mujer, atrae mujeres de manera natural como alumnas de maestría, de doctorado y de proyectos. Entonces, sí es importante que crezcamos en el ámbito académico también. Felicidades, Alejandra. Felicidades. Alejandra, ¿quieres decir unas palabras? Sí, muchas gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación y por la nominación. Yo verdaderamente represento a mujeres maravillosas que están a lo largo de todo el territorio nacional y que pues en cada una de sus áreas de trabajo hacen mucho por motivar a más mujeres y por hacer nuevos eventos y nuevos proyectos. Entonces, yo soy de estas fieles seguidoras, así como de Hanna, de ver su impresionante currículum y pues solamente soy una representante, pero hay muchísimas mujeres detrás de este grupo de sororidad. Entonces, muchas gracias. Muchas felicidades y pues gracias a ustedes, la verdad, todas, pues bueno, son inspiración y ojalá que sigamos estas redes y que como dijo Juanita, que llega un momento en el que ya no necesitemos estos espacios, pero yo sí voy a votar por seguir teniendo espacios de mujeres, aunque ya no los necesitemos, porque nos la pasamos muy padre, o bueno, yo me la paso muy padre, no sé ustedes, pero bueno, este, vamos ahora a continuar con las rifas. Bueno, y ya saben, este, todas las participantes, aquí tenemos a todas estas mujeres grandes, no se van a ir, vamos a seguir en contacto con ellas, y si las quieren contactar y no las encuentran, díganos, nosotros les ayudamos, y bueno, espero que todas ustedes se dejen encontrar. Y bueno, ahora sí, las rifas finales del evento, y dejo a Yolo y a Ivette. Bueno, Yolo, puedes ir dando los ganadores de todas las, los regalos que dieron nuestros patrocinadores, que muchísimas gracias a todos los patrocinadores por hacer posible este evento. Claro. Bueno, pues sí, como bien dice Mara, hay que agradecerle a las empresas que participaron y que han contribuido a que se realice también este evento. Agradecemos a We Are The Robots, a Improving, SoftTech, Mobi, Oracle, Microsoft, Edicom, Nextiva, TecmaHindra, Mine, Brilio, Televisa Univision y Compaki. Y a todas estas empresas les agradecemos su apoyo, y ahora vamos a dar paso a las rifas. Primeramente vamos a empezar con Brilio, que está otorgando una tarjeta Amazon con valor de $1,500. Y la ganadora es Grisela Ancona. ¡Oh, Gris! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, pues, por ahí, este, Yara, Yara de Brilio, se va a poner en contacto con ustedes, así que pueden escribirle directamente a su canal. Y pasamos con la siguiente, que es Estefanía Garci, es la ganadora de una tarjeta Amazon por Compaki. ¡Bravo! Ella ganó una tarjeta de Amazon con valor de $300 pesos. Y se puede poner en contacto con Jesús Hernández de Compaki en su canal. Después pasamos con Improving, que está otorgando un kit que contiene un Power Bank y un Thermo Yeti. Y la ganadora es Jennifer Giselle Chávez Mejía. ¡Bravo! De todas formas, ahorita las vamos a tragar en el Slack. Si no están escuchando, ahorita las buscamos. Y si no, también en el canal de cada empresa, también ya los están mencionando, así que estén atentos. Y ahora seguimos con Nextiva. Nextiva está otorgando tres premios, que por aquí veo es... Un voucher de Uber Eats. El tercer lugar, perdón, es de $20. De $20. Y la ganadora es Lisbeth RS. Así tenemos el dato. Nextiva ya tiene los datos, así que por ahí les estará tallando también. Y también el segundo lugar es por $30 de Uber Eats. Mónica Canaza, también por ahí ya la tallaron en su canal, en el canal de Nextiva. ¡Bravo! Y el primer lugar, el primer lugar por $50 es Luisa Prado. ¡Felicidades! ¡Bravo! Y bueno, vamos a ver la siguiente. La siguiente es Microsoft. Bueno, cedo el micrófono a Ivette. Gracias. Pues sí, Microsoft va a estar regalando cinco tarjetas de gift cards. Estas pueden ser de Uber Eats o de Google Play. Varía un poco. Entonces, esta rifa es en vivo. Y bueno, tuvimos 112 respuestas. Muchas gracias a todos los que decidieron participar. Y vamos a hacerlo por medio de un random. Tenemos nuestro número mínimo y nuestro máximo, que es el de 112. Entonces, mucha suerte para los ganadores. El primero es el número 41. Digo, por motivos, tenemos su nombre, pero también tenemos sus otros datos. Y muchas a Lorna Virrosas. ¡Felicidades! Eres nuestra primera ganadora. Nosotros nos pongamos en contacto en próximos días con ustedes. El segundo ganador es el número 22. Y el número 22 es, aquí, Angélica Mariana Villagómez. Muchas felicidades. Nos faltan Cres. Bravo. El siento Cres. El siento Cres. Mucha suerte y felicidades. Johan Smith. Ah, no, perdón. Eric Llanos, sorry. Disculpen. Es Eric Llanos, el ganador. Eh, el cuarto ganador es el número 43. Muchas felicidades. Ah, Suri Agudelo. ¡Felicidades! Aquí está, Suri. Y el último es para el número 101. Y el 101 es... Ruth Marcela Romero. Muchas felicidades. Nosotros nos pongamos en contacto con cada uno de ustedes en próximos días para hacerles llegar este pequeño obsequio de parte de Microsoft. Gracias. Gracias, Ivette. Bueno, pues, continúo con la lista. Continúa Movic. Movic está otorgando una tarjeta de Amazon con valor de mil pesos. Y la ganadora es Marisol Castillo Aranda. ¡Bravo! 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 El siguiente es Oracle. Se da el micrófono a Ivette. Bueno, aquí... Gracias, Chelo. Oracle tiene una promoción para todos los asistentes del evento. Están todos los que aceptaron compartir sus datos porque no podemos compartir de los que no aceptaron al registrarse al evento. Van a tener el acceso a la nube de Oracle con valor de 500 dólares en créditos. Esto para que puedan probar la nube de Oracle. Entonces, esto se va a activar en próximos días. Algunos de ustedes ya lo tienen activado, pero bueno, llegará un correo. Les llegará un correo con la dinámica exacta de cuál es el procedimiento que deben de hacer para activarla. Y para todos aquellos que no decidieron compartirlos, también pueden tener este beneficio. Enviaremos a ustedes un código QR donde ustedes van a poder activar de forma directa esta parte. No por medio de nosotros, pero también tengan la oportunidad. Entonces, pues, estaremos compartiéndoles las indicaciones en próximos días para poder hacer válido esta prueba que tiene de la nube de Oracle. Entonces, aprovechalo. Listo. Gracias, Yvette. Ahora continuamos con el siguiente regalo de la rifa por SoftTech que ha otorgado una bocina Bose. Sí, espero que lo haya pronunciado bien. Sí, yo también. Y la ganadora es Yasmín Carmona. ¡Bravo! Muchas gracias. Después continuamos con Ted Magindra que ha otorgado un kit en Magindra o una tarjeta Amazon con valor de 500 pesos. El lunes, después de mediodía, van a dar a conocer su ganadora en su canal, así que todavía tienen oportunidad de seguir registrándose. Los que todavía no se han registrado pueden hacerlo ahorita hasta el lunes. Y después de mediodía, Gabi estará anunciando a la ganadora o ganador. Después pasamos con Televisa Univision que está otorgando dos tarjetas Amazon por la cantidad de mil pesos cada una. También la próxima semana va a estar dando a conocer a las dos ganadoras en su canal, así que estén atentas. Y si no se han registrado, los invitamos a realizar su registro. Después viene la rifa de We Are The Robots, que está otorgando una tarjeta Amazon con valor de 50 dólares. Y la ganadora es Anit Maldonado. ¡Felicidades, Anaí! ¡Felicidades, felicidades! Y ahora sí, se da el micrófono a Mara o Ivette. Para la siguiente rifa. Bueno, esta fue la ganadora que dimos ayer en el evento networking en Gather Town en Halloween. Y esta fue una Amazon Gift Card con valor de 25 dólares. Y fue Marisol Castillo. Y wow, no bueno, Marisol anda, pero que echa fuego. Ya lleva dos premios. Y bueno, los que siguen son la editorial Manning, que nos otorgó, bueno, un código de descuento. Ese ya lo publicamos. Lo pueden utilizar, me parece, todavía toda la semana que viene. Y bueno, está publicado. Y bueno, tenemos otros tres e-books que nos está regalando. Ya vamos a rifar ahorita entre los registrados al evento. El libro es The Programmer's Brain, What Every Programmer Needs to Know About Cognition. Entonces, bueno, dame tres ganadores, Ivette. Ok. Bueno, están aquí todos los registrados al evento. Son registros únicos, entonces son 1,179. Igual por random, nuestro mínimo es el 1 y máximo 1,179. Y entonces, mucha suerte a todos. El 628. 628. Me despacé. Aquí está Joely, es nuestra primera ganadora de e-book. Muchas felicidades. El segundo es para el número 52, que es, aquí está. Aimee, muchas felicidades por tu e-book. Y el tercero es para el 554. Muchas felicidades. 550, me pasé, perdón. Perdón, es para Teresa. Muchas felicidades, Teresa. Bueno, nosotros sí tenemos ahí sus datos completos, entonces ahorita los vamos a buscar. Y ya se tiene que ir Juana Martínez, ya casi terminamos. Pero nada más quería decir que la siguiente es una rifa de dos pases a Data Day, que va a ser en Monterrey, que va a ser el primero de diciembre presencial, y que también va a haber opción de una semana después vamos a hacer el evento en edición virtual. Y bueno, es que ahí Juanita va a estar dando una plática. Entonces, por eso no quería que se fuera, porque les quería decir que es una de nuestras orgullosas y siempre invitadas ponentes, padrísimos sus contenidos. Entonces, bueno, ahora sí ya dejo que te vayas, Juanita. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya vamos a terminar. Nos falta, nos falta. Ah, bueno, dos, dos entradas a Data Day. Ok, generemos esas entradas. Este es el Crecientos, Crecientos, Crecientos 38. Ay, perdón. Ando muy lenta. Aquí está. es para Brisa muchas felicidades su pase a DataDays y el siguiente pase a DataDays es el 954 954 aquí está es para Madueño así se registró en este caso pero digo tenemos ahí sus datos completos muchas felicidades y bueno ya queda un último gift card que se rifa entre los que llenaron la evaluación muchas gracias por llenar la evaluación y ayudarnos a mejorar entonces Ivette supongo que te estás cambiando de lista y este gift card es de Amazon gift card con valor de $50 va pues 74 personas respondieron a la evaluación digo pueden seguir evaluándonos simplemente ya no van a poder participar en la rifa entonces esperamos su récord alimentación eso sí los invitamos pero bueno vamos al random nuestro número mínimo es el 1 y el 74 es el máximo mucha suerte para la ganadora es la número 31 o ganador y es Jessica Adame muchas felicidades listo muchas felicidades y a todas las ganadoras y todos los ganadores muchas gracias por acompañarnos ya nada más bueno ya hice el comercial de Data Day ahora tengo que hacer el comercial de que tenemos la cumbre de contribuidores al open source si les interesa el open source o no saben qué es hoy quieren contribuir quieren aprender pues bueno los invitamos a que nos acompañen en el COS va a ser de manera presencial en la ciudad de Guadalajara México pero también hay lo que le llamamos sedes remotas sedes virtuales se están armando grupos en distintos lugares y bueno el día 10 es online ahí nos pueden ver todos el día 11 es presencial el viernes y bueno también lo vamos a estar transmitiendo y el día 12 vamos a hacer un sprint de contribución ah y también tenemos un taller pero bueno entonces bueno nos buscan si tienen alguna duda y bueno ya saben las sesiones ya están grabadas ya las pueden ver ahí en la en la ventana de transmisión de Crowdcast las pueden ver hasta que las vamos a dejar ahí hasta que las editemos las pongamos bonitas las subamos a YouTube pero nunca las vamos a dejar sin ese contenido y bueno seguimos en comunicación en el Slack de nuevo pues muchas gracias a todas las speakers porque compartieron su conocimiento con nosotros sus experiencias y gracias muchísimas gracias a los patrocinadores porque de verdad me encanta que estas empresas estén realmente y honestamente interesadas en apoyar a las mujeres y en ofrecer mejores ofertas para las mujeres entonces bueno muchísimas gracias a todos aquí está la lámina bueno voy a leer rápido brilio compaqui improving microsoft edicom softech where the robots mind mobic nextiva oracle tech mahindra y televisa univision pues muchas gracias no sé si alguien más quiere comentar algo bueno yo como siempre mara fantástico lo que estás haciendo y también deberías de tener reconocimiento de la mujer inspiradora desde hace mucho tiempo gracias felicidades por todo tu trabajo gracias muchas gracias bueno y de todo su equipo fantástico de mujeres también y pues sí finalmente quiero agradecer a todo el equipo la verdad que andamos siempre corriendo este Jimena viene en hackathon no bueno estuvieron ahorita muy involucradas yo lo caro que no está aquí con nosotros que creo que fue el primer evento que coordina completamente en SG entonces bueno obviamente pues le estamos ayudando y le estamos enseñando y Beth Alberto que está aquí atrás en el backstage de productor Norma que no está ahorita porque está con sus hijos porque Norma es mamá y en la tarde se va con sus hijos y bueno ¿a quién me falta? ¿a quién me falta? Fer Jess Fer Jess que fue quien estuvo en redes sociales la que me veían ahí con los mensajes Fer que lleva todo lo que es marketing comunicación en Software Guru Pam que es nuestra diseñadora entonces estos bonitos frames y gráficos que ven los hizo Pam y bueno todos los todo el backup que tenemos detrás que nos apoya siempre literal Pedro está acá atrás este salió por ahí de repente a ayudar bueno Claudio también Claudio también Claudio también bueno todos no sé ¿quién me falta? ¿quién me falta? Mariana Mariana que les dio todos todos así que todo la verdad es que es un gran equipo un gran equipo somos muy afortunados felicidades gracias a todas igual voy a dar unas palabritas rápidas brevemente este evento es por y para ustedes amigas, colegas, compañeras como lo mencionamos siempre sabemos que esta pues sí lucha no van solas sino que vamos todas juntas y agarradas echándonos porras tengan la confianza estamos ahí en el canal de Slack en otros canales que también estamos abriendo para que tú puedas crecer personal y profesionalmente si sientes alguna duda inquietud de que esto no lo estoy diciendo bien o incluso llegar a dudar de que es una misma ahí estamos en Twitter en Slack ahora sí a un mensaje de distancia para apoyarte y pues aquí está toda la comunidad gracias nuevamente por acompañarnos ahí nos van a ver ahora sí más tiempo y pues eso sería todo de mi parte muchísimas gracias a Mara y a todo el equipo así también como a nuestras invitadas felicidades ya pronto nos vamos a ver presencialmente espero que ya en el caso de Dev Day no sea tanto tanto el tiempo pero ahí vamos a estar ay bueno hay dos cosas rápidas no me olvidaba nos vemos en un mes en el meetup de CG4Women que tenemos meetups mensuales y les vamos a mandar un regalito un detalle a nuestras reconocidas premiadas del día de hoy y muchas gracias les mando abrazo bye bye gracias muchas gracias a ustedes Mara un fuertísimo abrazo gracias felicidades gracias todas chau 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 ¡Gracias!